En ese entonces se dio la controversial vacancia del presidente Vizcarra. Entró el señor Merino, luego lo sacan al señor Merino y entra el señor Zagasti. Ya cuando llega el señor Zagasti y mataron a los jóvenes Inti y Brian en Lima, él sale a decir que jamás iba a volver a pasar eso. Las empresas casi nunca respetaron estos protocolos sobre COVID que dictó el gobierno. A raíz de que la empresa no cumplía con darles ninguna protección, es que la organización hace una denuncia, antes una fil, por este tema del COVID, de poder velar por la salud de los trabajadores. La recomendación de la Sunafil fue que deberían de entregar a cada trabajador su correa. La empresa no quiere entregar la correa individual al trabajador. Todos cogemos un día una correa, otro día otra correa y no se hace la desinfección. Las empresas agroindustriales y las empresas del sector privado ven como que prevenir los riesgos de seguridad y salud en el trabajo es un costo para ellos. Lo que ellos dicen es que económicamente se van a perjudicar. Invertir en todos estos protocolos que tienen que cumplir para ellos era un gasto. El país vive una precariedad laboral muy grande, ¿no? Entonces acá hay una desfiguración de la discusión de los gastos de producción con derechos laborales, ¿no? Desfiguración que ha provocado 30 años de modelo económico neoliberal, donde uno de los ejes de ese modelo es justamente debilitar los derechos laborales de los trabajadores, ¿no? Nos entregan tres mascarillas para tres meses. Entonces optaron en entregar unos protectores faciales, pero por única vez, dijo la empresa, porque de ahí hacia adelante ya si ustedes se deterioran, ustedes lo pierden, van a tener que cubrirlo con sus propios medios. Nosotros discrepamos mucho que hayan perdido y más bien se han favorecido con lo que les ha otorgado el gobierno. Era un 35% que solventaba la planilla de estas empresas y muchas de ellas han sido beneficiadas con jugosos préstamos, su pretexto de que sigan continuando las operaciones en la agroindustria. Es paradójico que en estas circunstancias muchas empresas se hayan acogido a la suspensión perfecta de labores o que incluso hayan despedido a sus trabajadores colectivamente y acto seguido hayan procedido a reemplazarlos por mano de obra más barata. Es decir, a través de contratos temporales, por ejemplo, con sueldo mínimo o a través del recurso de la tercerización de esta mano de obra que fue despedida, reemplazando a unos trabajadores por otros con menos derechos. La empresa les está haciendo firmar un documento de mutuo disenso donde el trabajador renuncia a seguir laborando y cuando le indemnizan una miseria han desgastado su cuerpo dentro de la empresa. La empresa ha crecido gracias al esfuerzo de cada trabajador. En plena pandemia se le ocurrió al presidente Vizcarra ampliar los beneficios para las empresas mediante un decreto supremo, lo cual alargaba por 10 años más el régimen explotador de la ley 27.360. La ley 27.360 fue promulgada por el dictador de don Alberto Fujimori el 26 de octubre del año 2000. Esta ley, sobre texto de incentivar la inversión privada en el sector agrario, se desregularizó los derechos laborales para ser competitivos. Es una ley de promoción de las actividades de la agroindustria y especialmente de la agroindustria de exportación. Esta ley estableció un régimen laboral con menos derechos que los trabajadores que están en el régimen laboral común. Esto ya representaba una ganancia para los empresarios, pero además pagaban menos derechos a los trabajadores, menos impuestos a la renta y menos contribución a la seguridad social. Y así han vivido desde el año 2000. A pesar de que ya pasaron 20 años, no está acompañado de que se incrementen los derechos, se incrementen los sueldos, se incrementen los beneficios laborales. Los trabajadores desde ese entonces trabajaron bajo un régimen cancelatorio, o sea, en su salario diario tenían la gratificación de Navidad, de fiestas patrias y la compensación por tiempo de servicios. 39.19, ese es el sueldo que tenían anteriormente con la ley 27.360, en la cual todos sus beneficios según la ley estaban basados ahí en esa remuneración. La derogatoria de la ley se generó prácticamente en ICA, a partir del 30 de noviembre, fue ya prácticamente un desborde social. 40.19, todos los sectores de la agroindustria a nivel de todas las regiones, salimos a apoyar este paro para que se derogue esta ley 27.360. Pero lastimosamente esta ley fue derogada con sangre. En plena pandemia nosotros salimos porque ya nos cansamos del abuso por parte del gobierno y de estas empresas, es que nosotros nos vimos obligados a tomar la vía. Fue entonces cuando llegó la policía a disparar a quemarropa. Mataron a mi compañero Jorge Jenner Muñoz Jiménez en el caserío de Nuevo Chao. Luego de ello, la gente se enardeció al ver que matan a uno de nuestros compañeros, a quemarropa. Entonces fue cuando la gente se enardeció más. Llegaron más policías, vinieron helicópteros. Desde los helicópteros nos lanzaban las bombas lagrimógenas, caían por dentro de las casas, ahogando a niños, mujeres, ancianos. Fue un caos. Lo que se vivió fue terriblemente un caos. Y todo esto se dio en plena pandemia. Para que se pueda dar esta ley 3.110, tuvieron que morir tres compañeros trabajadores de la agroindustria. Que eso pues dio origen a que se dé a una ley, pero una ley que es similar a la 27.360. El primero de enero de este año 2021, se da una reunión entre los representantes de los trabajadores y algunos congresistas y ministros que se dieron cita a la ciudad de Trujillo. A dar un saludo a la bandera, a tomarse la foto con los trabajadores para que digan que están haciendo las cosas, pero no trajeron ninguna solución. ¿Por qué decimos que no hay apoyo del Congreso? Porque sabemos que son empresarios los que lamentablemente están ahí. Entonces jamás van a ser por el trabajador. La nueva norma no ha corregido los aspectos fundamentales de la ley anterior. Ha mantenido estos privilegios tributarios. Incluso tampoco se ha establecido la obligación inmediata de aportar, del mismo modo, a la seguridad social, lo que ha generado un desfinanciamiento sustantivo de las posibilidades de salud para atender a todos los trabajadores y no solo a los trabajadores de la industria. Ha sido peor porque se ha prestado para muchas cosas esta ley. El no respeto a la libertad sindical o libertad a la negociación colectiva. Esto es también una ganancia para las empresas porque abusando de la contratación temporal le impiden a los trabajadores organizarse sindicalmente. Si un trabajador osa afiliarse al sindicato, osa pedir un aumento, no le renuevan su contrato temporal. Y esa es la razón por la que casi no hay sindicatos y esa es la razón por la cual esos trabajadores ganan tan poco dinero. El sueldo hoy en día es de 930 mensuales. Este bono beta que se ganó en esta ley no alcanza al tema de las vacaciones, a la asignación familiar. Nosotros pedimos un salario justo, pedimos un trato justo y que se le reconozca a los trabajadores su trabajo, su esfuerzo, algo que no está sucediendo. Los trabajadores no están contentos aún con esa ley porque ellos querían nuevamente volver al paro. Más bien salió a decir la señora fujimorista, de hecho, Marta Chávez, los 930 soles que nos pagan mensual es demasiado, que deberían más bien pagarnos menos, que es mucho lo que nos pagan. El trabajo nunca se va a acabar nosotros. Nosotros somos los que nos desgastamos día a día y el trabajo sigue ahí. Las empresas siguen creciendo y nosotros no crecemos como trabajadores. Muchas personas nos dicen pues, entonces si no te alcanza, ¿por qué estás ahí? Pues lastimosamente porque nos toca estar ahí, porque no hay otro ingreso, no hay otro trabajo. Por eso es que estamos ahí. Por eso es que estamos ahí. Amar que nos dieran una mascarilla más despidió a estos trabajadores. Verdaderamente la empresa está siendo muy abusiva con ellos. Llegamos a cobrar muchísimo menos de la remuneración mínima vital. Yo pienso que la empresa muchas veces se está olvidando de lo que son sus trabajadores y lo que en sus buenos momentos ellos han podido dar. ¡Gracias! ¡Gracias!